Y Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera muy especial. Sabía que estamos viviendo en la era de la información, en la era del conocimiento. Estamos viviendo en la era de los estudios teológicos que se dan hasta gratuito para que la gente conozca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y se llene de conocimiento. Pero lo más preocupante de todo esto es que hay mucho conocimiento, pero poca relación con el Señor. Hay mucho conocimiento, pero poca intimidad con el Señor. Hay mucho conocimiento, pero poca oración. Mucho conocimiento, pero falta el temor de Dios. La Biblia dice en Salmos capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. Mucho conocimiento, pero no saben cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y hay que saber a dónde estamos parados. Mucho conocimiento, pero falta lo más esencial. Falta la presencia del Señor. Hay lugares donde usted va que hay mucha palabrería, mucho conocimiento, pero falta lo más importante. La vida de Dios, la presencia del Señor, el Espíritu Santo de Dios, que es lo que llena todo, es lo que le pone el sabor, el sazón a todo, el Espíritu Santo de Dios. Pero si no, pregúntaselo a la Virgen insensata, que tenían su lámpara, pero le faltaba lo más importante, le faltaba el aceite. Tenían el conocimiento, tenían la palabra, pero le faltaba lo esencial, la presencia del Señor. Eso no puede faltar en nuestra vida. Es bueno tener el conocimiento con la presencia del Señor, mucho mejor. Dios te bendiga y Dios te guarde.